Buenas vintas. Tengo información... Bueno, claro, he ido... Sabes que picoteábamos para ver un poco de información, para haceros la entrevista y tal, y me han contado que vosotros dos en la peli os enrolláis y han cortado la escena. Vaya. Ah, después de que nos dejamos ahí los dos el bigote que hacía... Hacíamos velcro, ¿no? Con el bigote. Bueno, teníamos los hocicos, los dos, que parecía que nos habían pasado un papel de lía. Pero yo lo pasé muy bien. Yo lo pasé muy bien, además, fue mi primer beso. Al cine. Eso te iba a decir, dice, la primera vez que he morreo en cine con tejero. Hasta que la suerte... ¡Qué suerte! Y además, morreo bueno, ¿eh? Ya te digo, estuvimos ahí, repetimos ahí que... Repetíamos queriendo. Queriendo, queriendo. Equivocábamos queriendo. Ya era una cosa de, venga, vamos a... A besarnos otra vez. Otra toma, otra toma. ¿Y luego da mucha rabia cuando te lo cortan o qué? Sí da rabia. Sobre todo, cuando tienes un personaje de... Cuando tienes un prota, yo creo que no te das ni cuenta, ¿no? Pero cuando tienes un personaje de reparto, sí te jode, sobre todo porque tú te has hecho el viaje de tu personaje, ¿no? Y imagínate si te cortan una secuencia entre medias. Esta, bueno, esta yo creo que... Que había la posibilidad, ¿no? Porque yo hago un personaje que ya lo veréis como misterioso, como que no se sabe realmente cuál es su orientación sexual, ¿no? Y... Pero, por ejemplo, otras películas, a mí sí me ha pasado que de repente tienes un arco y te cortan... A lo mejor, de siete secuencias que tienes, te cortan dos y a mí me fastidia mucho porque es un trabajo pequeñito y entonces dices, joder, me ha quitado... Pero bueno, es lo que tiene nuestro trabajo, ¿no? Que al final no depende de nosotros, que depende del director, del montador y de... Y todo lo que sea beneficioso para la película. Es un mundo raro vuestra vida y vuestra forma de hacer las cosas porque también creo que tú te inspiras en animales para hacer personajes y que aquí te inspiraste en un lemur negro. Sí, yo... Ah, mira, ese es el rollo. Ese es el rollo. No en todos los personajes, pero en algunos coge un poco de...